Saludos. Desde horas tempranas de la mañana se llenan las redes sociales de mensajes solidarios, de amor y de fuerza para el pueblo de Matanzas. Artistas y escritores de todas partes del país expresaron hoy su solidaridad ante el siniestro ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas. Las máximas autoridades del país están junto a quienes heroicamente enfrentan el incendio. Toda Cuba está con ustedes. Fuerza Matanzas. Así escribió el presidente de la UNIAC, Luis Morlote Rivas. La agencia Prensa Latina también compartió en su página digital mensajes de varias entidades y personalidades vinculadas al sector de la cultura que expresaron su apoyo a las personas que resultaron heridas y a quienes trabajan allí sin descanso para mitigar los daños. Casa de las Américas expresó su sentir por las víctimas lesionados, evacuados e instó a confiar en el cuerpo de bomberos, los trabajadores de la salud, las autoridades y el personal que se esfuerza por extinguir las llamas. A nuestra reacción han llegado también los mensajes de escritores, artistas, funcionarios e instituciones y empresas del sistema de la cultura. El Instituto Cubano de la Música informa que ante el lamentable accidente ocurrido en la base de supertanqueros de Matanzas, se suspende el concierto previsto para hoy sábado 6 de agosto en el anfiteatro de Varadero. Tanto los artistas convocados como las empresas Palmares y Artex organizadoras del evento manifiestan su solidaridad con el pueblo y las autoridades matanceras y expresan su disposición a retomar dicha actividad cultural cuando las condiciones lo permitan. También el comité organizador de la edición 21 de Arte en la Rampa informa que queda suspendida la programación cultural para la jornada de hoy. La decisión responde a la solidaridad de artesanos, artistas y personal de aseguramiento con el pueblo de Matanzas tras el estremecedor incendio en la zona industrial de la bahía de esa ciudad. El comité organizador de Arte en la Rampa expresa su solidaridad con los lesionados y el siniestro y les transmite los deseos de una pronta recuperación. Por su parte, el cantante y compositor Israel Roja, integrante del dúo Buena Fe, también compartió a través de su perfil en Facebook unas declaraciones para el pueblo matancero. Queridos amigos, anoche cuando nos trasladamos hacia Matanzas para el concierto que se iba a celebrar hoy, vimos una luminosidad rara a la entrada de la ciudad. Jamás pensamos que en tiempo real estaba sucediendo esta catástrofe tremenda. Nos enteramos ahora en la mañana, bien temprano, de esta desgracia, personas desaparecidas, de la gente que está todavía dando batalla por apagar ese fuego y por sacarnos adelante. Esta era una de las más importantes terminales de recepción de combustible de este país. No es cualquier cosa. Un rayo, una desgracia, los infortunios de la vida. Pero a esos infortunios hay que ponerle el doble de corazón, el doble de empatía, el doble de amor. Y esta sigue siendo esa hora para decirle a Matanzas fuerza, para unirnos como cubanos, para echar para adelante. Buena Fe con todos ustedes, todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad. Conciertos habrá muchos, pero momentos como estos son para el amor, son para estar juntos y estar unidos. Un beso de todo nuestro corazón. Momentos para estar unidos, así mismo es. Así me despido. Nos vemos en un próximo.